¡Suscríbete! La bolsita de tela Chiquita Para guardarlo Y aquí vienen envueltos en su papelito Miren Qué bonitos Mira André ¿Te gusta? A ver si me los puedo poner A ver si le atino al hoyito Ahí está A ver el otro Qué bonito se ve Y estos son unos collares También tienen el logo de Oriflame Ah ya tiene sueño André Y también vienen en su bolsita Traen un papelito de Oriflame Y vienen dos Uno Y dos Vamos a destapar uno primero Mira Mira André Ah qué bonita está esta El collar con el dije Miren Miren qué padre está Mira Este no me lo voy a poner ahorita Porque No voy a poder con el niño Mira ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ya te llenaste Ok Ahora vamos a destapar el otro Allá André ya los quiere Pero no se los vamos a dejar Mira Mira Miren Aquí está el otro Está muy bonito también Me encantan todos los accesorios de Oriflame Y cuando vienen en oferta Pues aprovecho Entonces estos los vamos a estrenar hoy Que es Día del amor y la amistad Pues muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Y adiós André Y adiós Adiós Adiós